... Luego de la implosión ayer de residencial Las Gladiolas, el secretario del Departamento de la Vivienda, Miguel Hernández Vivoni, ha informado que otros cinco residenciales públicos serán demolidos. Los complejos de vivienda a ser derribados son Felipe Sánchez Osorio, en Carolina, Los Álamos, en Guaynabo, Villa Monserrate, en Agua Buenas, José Gautier Benítez de Caguas y Las Amapolas, en Río Piedras. Tanto el residencial Los Álamos como Felipe Sánchez Osorio ya se encuentran desalojados y serán demolidos de forma mecánica. Gracias por ver el video.